Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad Que es así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad Que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad Que es así Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad No lo rompe nadie, es verdad Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que se enteren que no hablo mentiras Que se enteren que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando Mira con la vida mía Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras